El tema de la criminalidad es sumamente importante para nosotros, proveerle seguridad a nuestra gente, y la manera de lograrlo definitivamente es garantizando que los jueces en Puerto Rico tengan la misma potestad que tienen los jueces federales y que tienen los jueces en todos los 50 estados para en casos de asesinatos violentos, tétricos, difíciles, en esos casos de asesinatos solamente haya una discreción de parte del juez en cuanto a proveer un derecho absoluto a la fianza o no. Vamos a poder darle a nuestros jueces la potestad que tienen los jueces federales en ciertos casos asesinatos con individuos violentos y peligrosos para proteger a nuestra gente. Es automático. Si votamos sí y sí, enseguida se enmendó la Constitución. Así que hay que ir a votar.